¿Qué te pasa en la cara, personaje? ¡Asegura la zona! ¿Canal este cuál es? ¡Ah, vale! ¡Vámonos! ¿Por qué dos llevan barajas de cartas, eh? Una pregunta... ¿Adivinas el futuro? Usad lindaje corporal. Ya podemos dejar de preocuparnos por las gradas. Desplegando SDA. ¿Alguien tiene escopeta? Es que no le doy disparado, tío. ¡No me lo doy de mí! Yo soy patético. No, no, no. Me hicieron de colocarme. Cuántate si quieres, yo me pongo aquí. Gracias. Ahí vas a morir. Morir de cualquier lado. Menos de aguantar un poco más. Pedato, fuera de aquí. ¿Cuál es? Aquí nadie te hace ventana. La limpieza para entillar. Me ha visto, Jackal. Me ha visto, Jackal. Me ha visto. Voy, voy, voy. Uh, qué tirapo le he dado. Buena, buena. Aquí, eh. Ven por aquí. Twist por el paseo. Y yo, Ramírez. ¿Esto está aquí? Me ha visto, Jackal. Hay mapa. Puerta, puerta principal. Romper los drones. Me está. Me está. Agustiame. Eh, salvadme. No, si le he dado, tío. Espera, espera. Ya no puedo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Lo que se le veo muertos. Vamos. Guido de espíritu. Va para ti, va para ti, Lipo. Ah. Cambia la emisora. Kimmy. Uf. Solo está vivo uno de los atacantes. Quinta segundos. Ah, que se jodido de tirador. Solo faltan 15 segundos. No, por aquí no. Por aquí no entres. Faltan 10 segundos. Equipo atacante eliminado. Misión completada. Un montón de tíos que tengáis muerto en la puerta, eh. Un montón de tíos que tengáis muerto en la puerta, eh. Pero lo que haréis, me lo pedís, eh. Lo que cojo tú. Eh. Kimmy. Kimmy no está. Kimmy se fue. Kimmy está empolado. Kimmy sigue con su litro de leche. Dejenme vivir. Está con el Nesquid. Buah. Yo cojo el bril, cojo un tazón. Sí. Yo cojo un bril de leche, cojo el bote de Nesquid. Y yo empiezo a rellenar hasta que me harte. Joder. Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico. Lo que hay. A mí se me explotó hace poco una pompa esa de cacao. Buen trabajo. El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado. Qué mala suerte tuvimos. Sí. Tuviste mala suerte. Cuidado con las trampas. ¿Vale? Ah. Me falta uno. ¿Cuál es? A ver. Vale. 10 segundos. Inserción en 5 segundos. Me dejáis la ventana. No han visto mi cámara. Contenedor de riesgo biológico localizado. Vayan hasta su posición. Mierda, me he equivocado. Vale. Cámara rota. Muchas gracias. Las tres. Las dos de fuera. Y ahora voy a por la tercera. Muy bien chavales. Muy bien. Ya que tú llevas el glass y no sabes disparar. Ya. No te voy. Puedo distraerlo. Cuánto amor. No, me siento bien. Siempre. Con tuyo siempre. Ya le ha dado. Ya le ha dado. Ya le ha dado. ¿Dónde va, fallaso? Por aquí. Encendió la mecha. No se equivocó a este loco este. Donde quería pasar. Pero espera, que miro. No, que me va a romper el drone. Objetivo localizado. Alá, alá. Alá, alá, alá. No tiembla, no? Mira al niño. Ayuda, ayuda. El niño se tenía que despertar alguna vez. Yo algún día también lo haré. Cuidado, no entréis. ¡Vale, entro! ¡Jajaja! ¡Aseguren la sala y protégenle el virus con tu miedo! ¡Ajajaja! ¡Está muy caro, te saqué de suelo! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Qué bonita! ¡Ya pasó, ya pasó, ya pasó! ¡Corre, por ahí! ¡Y le acabo de salvar la vida! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ves, así sí! ¡Así sí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Así es que... ¡Así cuando hacía generación, se arrepica la cuerda, se centraban las piernas! ¡Abrochando los zapatos y todo, macho! ¡Aigua! Hasta donde hemos quedado ya, tío, abrochando zapatos ahí en... ¡Esto hemos llegado, rubio! Escuchadme, me pesaba el culo, me he saltado mal, y me caí, ¿o qué pasa? Es por el litro de leche. Yo cuando me pasa eso, me pongo a hacer presiones para disimular. ¡Jajaja! Refuercen la sala. Debemos proteger el contenedor de riesgo biológico. Usad blindaje corporal. Extiendo fertudo de bienvenida. ¡La pared está siendo reforzada! ¡Rubio, te pongo una escuda aquí! Sistema de defensa activa desplegado. ¡Mátalo! ¿En serio? Está allá. Faltan 10 segundos. Ese era muy pequeño. Ese era muy pequeño. Ese era muy pequeño. Ese era muy pequeño. Faltan 15 segundos. 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 ¡Pared fortificada! El dron atacante ha localizado el biocontenedor. Debería dejar que lo hicieran los drones. No sé de dónde ir. Bienvenido a mi mundo. Faltan 15 segundos. ¡Vaya tiraco que le ha dado a los drones! ¿Qué hace, Pikachu? ¡Pikachu! ¡Pikapiká! 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 ¿A quién tan molatas? Cuidado. ¿En serio? ¡Ale! Han reventado al rubio. ¿No haces parte de repitálos? Le rompieron el orto. ¡Ah! ¡We rompieron el orto! ¿Está cansada? Yo lo maté Viste boludo Por of the way, pinche cabrón Han tirado a tu bitch ¿Qué está allá? ¿Ah no? Madre mía, cómo está este lipo tímico ahí Mientras Ramirez jugando con su braón ¿Necesitas más dosis, lipo? No, no, no Derecha Pero Ramirez, tío, ¿dónde están, tío? Eso está haciendo Ah, perdón Ojo, esto es solo Espera, espera, que lo tengo aquí Vale, 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 aquí Ahora adivina ustedes Arriba, abajo, arriba, abajo En el centro, dentro, dentro Estás fatal Estás como una cabra ¿Aquí va? Así que este rubio no me va a hacer nada Ya ha caído alguien Aquí, en el este Ahí va, está apuntando ahí Queda un enemigo Anda con él, anda con él ¿Te ha avisado, eh? Pues se te lo ha puesto a la oreja, tío Me he quedado sordo Está aquí Va a rodear, va a rodear Buena, buena, Ramirez, buena Buena esa con cubre de cobertura Venga, pero dato, échate el huevo, coño ¿Ves? Así ¿Quién se da una mirada? Uy ¿En serio? Los defensores le eliminaron a los atacantes Un saclaymo del amor Mejor jugador empatímico, toma Ahí pone Ramírez, claramente O aprende a leer, eh, porque Ramírez Y Predator segundo Ramírez, sus puntos de cámara Pero a ver Alguien tendrá que hacer ese trabajo Vamos, 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 vamos ¿De qué hora hay? ¿De qué la reunión, Lipo? ¿Se puede ser? No, de cosas De la expulsión de rubios Del grupo armado Inminente Mira, tío, llevo un tiempo de afuera de aquí Estoy, pero no estoy Hace, sí Iré a avión Oye, tenemos que jugar al squad ¿Me lo compras? No, te lo compras tú, ¿cómo que lo compré yo? No jugamos Bueno, bueno, ahora voy a coger las caguetas, eh Cuidado Ten cuenta ahora que se ha gastado en camuflaje Ah, mira No puede ser más patético el camuflaje Júlio, le daba si tiene cara de hombre Yo sí le daba No le daba Claro, sí, sí No le quito la máscara de smoke No, no, yo no le quito ni la máscara Tiene su rollito Le tapaba así en donde respirar Y se hincha Deben mantener al rehén a salvo Por fin de la mala No Obvio, quita el F-4 Ah, perdón De ninguna señorita Lanzada ¿Cómo pasa cuando entran? Porque no No sé si fuéramos ¿Qué haces? Me hacía ilusión ahí Enmenazarte un poquito con la pichola Ahí en casa No tengo nada que perder Más que un trabajo de mierda Bátame Bátame Pues no A jugar Hombre Digo, este niño a levantar en su vida Ah, voy a morir Muy rápido, además Cuenta ahí, cuenta ahí Cuenta ahí en el escudito Ya me he caído Qué caballero ¿Eh? ¿Te has dado cuenta? ¿Por qué? No sé si Es única que no es ¡Pica, picacho! Hola Voy a entrar cuando haga falta, ¿eh, Rubio? Entra a Termaya y a Hierro, vamos Uff Qué tirado como han dado, loco Hay una Termita ya Hay un tirador por ahí Rubio, estás ciego, ¿eh? ¿No estás aquí? No, estoy lleno de humo, tío Que te parece que te ha dado Te llevo una vez No, no habréis vida No se puede cerrar esto Hay alguien que está muy empagado Unas fallas Un caloreo Vaya, que no sé qué había hecho, pero Vamos a escletar Este año no hay ninguna Ah, me empiezo Un pincecito Uff Tío, hay un tirador que No, no Vete, vete Déjame, déjame La tienda me puedo mover Me aburro aquí arriba Voy a saltar No, no No hagas eso Cuando está en la puerta Dime que les tiro el gas Está, está casi en la puerta Repite Que no, que no Todavía no Está tirador también, ¿eh? Estoy jodido aquí, tío ¿Por qué se habrá que ir con balas? Ramir, diciéndolo por favor Y todo, ¿sabes? A la mierda, vámonos PONIENDO CARGAS Venga, sal rubio Está ahí, no lo ves En el cristalito Buenas ¿Es Glass? Pues salto y lo ve, ¿eh? Sí, hijo de puta Pero se me ha dado por el otro lado A mí también Ay, güey No me acordaba de esa ventanita, tío Es que yo os vale Por eso, por haceros los héroes Queda el último atacante Toma, listo Chuta de droga al Rook 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 Nosotros luchando por la vida de un hombre Y vosotros podéis decir que está dentro ¿Otra en Repo? Yo estoy bien Sí, pero eso que llevas en la mano no es, ¿eh? Te va a dar el subidón ¿Cómo que sí? ¡No hay balas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! Ah, tío, ahí entra ¡Oh, es que es Glass, eh! ¡Oh, así es! ¡Oh, así es! Los defensores eliminaron a los atacantes ¡Mmm! Me voy a ir a casa ¡Salud! ¡Salud! ¡Tiraco! Madre mía, no has tenido suerte ¡Pero cómo que suerte! Es que todo suerte menos lo que hacen ellos ¡Sí, sí, no, no, sí! ¡Oh! ¡Ay! ¡Sí, eh! Necesitamos un toucher o un twitch Si quieres ¿Qué toucher? Venga, ahí pongo el twitch ¿Y eso qué hace? ¡Sí! Eso tira corriente Venga, voy a cambiar un poco ¡Oh, no, tía! ¡Uf! Me daba a mí mismo Deben recuperar al rey ¡Está enfermo! ¿Qué hago con esto, yo? Intenta, sobre todo, disparar a las cámaras Sí En dormitorio En colchón Y rompe los unividares que están poniendo los... No los veo, estoy perdidísimo ¡Joder! ¡Me lo han reventado! Ha puesto, ¿eh? 10 segundos Vale, entramos cubriendo todos desde... 5 segundos Noreste Posición del rehén desconocida La operación sigue en marcha Mete el drone, Predator Dron en movimiento ¡Oh, no! ¡Oh, oh! Apunta allá arriba, tinta Muerto ¡Puto mute! ¡Ya me cabrea! Vale, atenta ¿Eso qué? Vale, izquierda limpio Entra ¿A dónde hay que ir? La cubre a la derecha Vale, ahí Habitación de la derecha limpia Vale, quietos ahí, ¿eh? Joder, ¿cómo manda a este chaval, tío? Bueno, pues que nada Que no, que no, que no Que no, que no Estoy diciendo que parece un profesional, tío Parece Joder, qué susto más dao Desplegando drone Me ha disparado Mete el Twitch y rompe lo que hay debajo del sofá Limpos Ahí El Twitch Kimi, tú apunta ahí ¿Dónde está? ¿Eso de ahí? Eso de ahí Ah, eso Vale, avanzamos Espera ¿Hay que bajar? No, no, no Ahí Uno tiene que cubrir atrás Que no tengo Playmore Estoy, estoy yo Por detrás Te lo haré encargar Vale, arriba parece limpio Cuidado, Lipo Voy a abrir aquí Voy a abrir la escalera La cámara, tío Estoy lleno Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Nada hay que ir Estoy perdidito Por donde está abierto Me golpearon ¿Dónde? Por debajo de la puerta Me he hecho un agujero La puerta, la grande Qué guarro Ahora se han quedado sin puerta 30 segundos 30 segundos Espera ¿Dónde quedamos? Han vuelto Han vuelto a poner la puerta Han vuelto a poner la puerta Vamos, hemos tardado mucho Límite de tiempo superado Normal, ¿no? Oh, yes Da, la verdad Otra Puta Portifiquen la sala, deben mantener al rehén a salvo ¡Hora de protegerse! ¡Cambiando cargador! ¿Está verdad? ¿En serio? ¿Quién me pegó el tiro? Predato ¿De qué? El enemigo ha encontrado al rehen ¡Pero quizá! ¡Protegiendo la puerta! ¡Ponco cargador! ¡Protegiendo la puerta! Azagiré sus 손� Vienen a por mí Tengo cargador nuevo Oye, más Cora, nada más Me van a entrar por arriba Es un marrón el que tendré por ahí Blanco fijado Segunda planta Hostia, como me ha pillado el hijo de la gran... El glass, ¿no? Es cristalina este que tiene cara de tonto Está en el pasillo, ¿eh? Lo tienes puesto detrás tuya, Lipo Aquí, aquí de izquierda Pegadito, pegadito No, es fuerte ahí, hombre Ya nada Y el glass está aquí, ¿no? Voy a cagarte la puerta Míralo, 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 tío Uff, Predator Rubio, donde yo estoy, ¿hay alguien debajo? No tengo cámara Creo que no, ¿eh? Quedan dos y está... Uno en el pasillo Y otro tiene Predator apuntándolo Pero no te fíes, me mete algo Un... Un... Un chiquillo, ¿vale? Ahora ahí Lo tengo a mi izquierda Queda un enemigo Méteme droga, Kimmy Ay, droga Y no, mano Lo mato un poquito, ¿eh? ¿Para qué te mueve, este gato? Es que está... No le den más Que se pudra ahí Los defensores eliminaron a los atacantes Mira, 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 mira Madre mía Le hacía la vieja al visillo ¿Cómo se mandase ahí? El Twitch ese para vosotros Que no me gusta No me ha hablado de serianos No me ha hablado de serianos No me ha hablado de serianos Que lo tengo que trabajar Pues mejor es que tengas que trabajar Que no puedas trabajar para ir a la serian Sí, pero... Escúchame Que estoy en Cruz Roa 24 horas, ¿sabes? Para pelar Para tener tu torre Localizada Bueno, nos van a hacer la misma Está andando en el círculo, ¿eh? Ay, me golpearon el gron Inserción en cinco segundos Fíjale, fíjale el culo Vale, cuidado arriba Vale, tira dron Pues tan caro, ¿eh? Para ir tirando drones Vale, puedes romper, Kimita Espera, no, pero es mi trabajo Ay, por favor Rompe, mi hija, rompe Vale, entra tú Hasta la cadera limpio Pero mover el culo, tío La cámara está ahí arriba, acordaos No, no, ven aquí, limpo Abre por aquí ¿Pero dónde? Marco a uno, Kimita ¿Dónde quieres, cara? Rápido, que sube, que sube, que sube ¡Recargando! Aquí, limpo, aquí Quedado ahí al fondo, que a veces se esconden ahí A veces se esconden ahí Detrás del agujero negro ¿Cómo has turbado el que nunca? Oh, mierda, estás subiendo por las escaleras Y va a poner a Claymore ahí ¿Está en las escaleras? Sí, donde se abría el otro Vale, 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 quieto, limpo, le veo No, mentira, para nada Me cago en su madre Tengo aquí uno cabreado Nos quedan dos minutos Avanza, avanza, avanza Dale el martillo ahí A la de madera Cuidado, escaleras Las escaleras de atrás, Ramírez Y eso era cabrón ¿Qué? Avisa cuando habrá que estoy mirando las escaleras Ah, bueno, eh, abro Sube, sube No queda un enemigo Y esta está muerta Humito, humito, vete para más feito Ahí viene la otra Defensores neutralizados Vencen los atacantes ¿Qué puesto ha ido? Ah, que me he hecho la última y me voy Es que mañana trabajo Voy a poner otro paquete de porquería Yo también me voy a echar la última Ahora viene el jefe Ha dicho que la invitemos ¿En serio? Veo, 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 veo La astucia de más bebé Tu sí que pares Parece que está buscando partida Tiene una palo de odio, tío ¿Por qué? No sé, lo noto muy grande Para mi forma de jugar ¿Te gustan más pequeñas? ¿Por qué? ¿Por qué? Los domingos por el fútbol me abandonan Ni no ni no ni no ni no ni Eh, no tiene gracia, eh Sí que la tiene, sí Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico ¿Dónde están? En mi biblioteca Vengamos todos juntos El ataque de los drones Hay frost La chemenea está escondida Apagala que ya está Y ya tome la bomba Aquí no me venderás Porque yo soy pro de los drones Pues agachaste y comete 10 segundos y fuera Muy bien, muy bien. Incentivo de 5 segundos. Muy bien. Apenas te han visto. Vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico. Nadie me respeta aquí. ¿Quién has encontrado? Nada, despedad. No. Alguien, llama la atención. A ver. ¿Cuánta munición me ha gastado los campos de tiro? Pero, rubio, espérate. Mucho caso. No puedo porque los reviento a todo, ¿no? Madre mía. Qué ansia. Adiós, Fernando. ¿Cómo que había? ¿Es verdad que está todavía, no? No, lo mataste. Lo maté. ¡Buludo! Uy, me ha dado la granada a la cabeza. No sé de quién ha sido. Pero no ha hecho gracia, ¿eh? Mamones. ¿Qué ha sido, no? Solo queda un enemigo. No me suelte. No me suelte. No me suelte decir que me gusta eso. Mira, mira, mira. Y hay que caer con bulle puta, mígalo. Maravilla, quiero otra de esas. ¿Cómo que te enamoración? No me suelte. Oye, tu leggings. Mígalo, ά mítame. el otro equipo dirá que está muy enfermo ¿eh? que dirán que está muy enfermo no pasa nada dicen tantas cosas de mí refuerce en la sala, debemos proteger el contenedor de riesgo biológico ¿dónde he ocupado esto? ¿hora de blindarse en serio? ¿inspario? ¿no se va disparando a las cámaras? ¿dónde están? joder, ahora soy yo la que nada a uno no, 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 no está con todo bueno, bueno, yo pezca solo dos minutos me se disparan también a lo que sea, a lo que sea 5 segundos para la inserción no somos más desplazados ¿por qué no soy yo? esto no es el truco los atacantes han localizado el contenedor ¿qué calla la tienda? es un pluxo es que... no, eso es tan patrío vale vale, fuera Twitch menos mal que tenemos un tío apuntando aquí con dos cojones a ver, tira para acá, anda a ver, quito en el culete toma ya aquí arriba me ha firmado tirado dos fuera gana, gana gana, gubia necesito un chute ¿quién necesita un chute? es el último ¿quién lo quiere? yo, yo ¿quién es yo, yo? yo, yo, yo ¿dónde? Predator rápido Twitch, en escalera ¿ves? está el escudo ahí, eh pero ¿cómo me ha matado si no me estaba pinchando, tío? ¿te me ha pinchado? escóndete, vete, vete, querido el médico vete vete ya no me puedo curar no me queda nada deja que entre, deja que entre silencio, silencio, que tengo que escuchar al Twitch aguanta ahí atásame mierda, sal, sal que es un escudo ha muerto está ahí todavía pero una zancailla una zancailla un batallazo ahora, ahora, ahora detrás de las paredes detrás de la pared a mí me la valía 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 no me dispares ¿quién no ha caído mi trampa entonces? ¿que había uno enganchado, no? ¿o qué? sí había uno tumbado porque éramos contra dos pues nada madre mía como he guarreado como he guarreado como he guarreado delante del novio para que la vea me tengo que aprender con la sabriana nueva que siempre canto las mismas porque el agujerito no, el agujerito ¿pero le trago una jota? ¿o harás más? la misma no sé yo cómo se entraría en la feria y cantar una jota ¿eh? yo la haría a las cuatro de la mañana p PACO ¡buah! Oiga, me golpearon. No puede ser simpática, tiene que ser cerrada. Me golpearon. Esto es lo que no sé cómo coño le dan ellos a los drones, tío. Ya, en estos hay media hora. Insección en 10 segundos. Más chulo, más chulo. Vale, Raleigh está bien, ¿no? Qué macho, qué macho, qué macho. Qué macho, qué macho, qué macho. Madre mía, qué mal. No sé dónde están, tío. ¿Dónde nosotros? No. Ah, pues yo voy a... Al salón de trofeo. Es como raza. Eh, me han detectado, ¿cómo puede ser? Cuidao, 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 cuidao. Cuidao, cuidao, cuidao. Cuidao, 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 cuidao. ¡Hostia! ¡Lol! Como a viaje. Como voló, tío. Y voló. Es que me la ha pegado la espalda, tío. Inicio drone de electrochoque. Pues nada. Y voló. Se rompe. Vale. Abrirle que tienen ahí. Mira. ¿Pero qué está pasando aquí? Vale, ¿podéis disparar muy fuerte a la de tres? ¿Dónde estoy yo? Hay uno en el suelo. Y otro... ¿Dónde pasa? Está ahí, tío. Está ahí. Cuidao, cuidao, cuidao. Cuidao con la zorra esta de mira. C4 no tiene, eh. Me lo pongo yo. Bueno. Está dentro el objetivo de Valkyria. Alli Tarde Vale, solo queda Valkyria El otro se ha tumbado Ah no, queda Fros y Valkyria Último miembro de los enemigos vivo Ahí, me he esperado Eso está muerto ya, Vipo A ver, es Fros No, tío, para romper la cámara Ya está ya Buen trabajo, contenedor de riesgo biológico asegurado Mira, la cámara estaba arriba a la izquierda ¿Qué tipo de cobertura? Esta que, de verdad Yo me estaba cubriendo, yo estaba muy delicia Me estaba cubriendo yo Venga, ahora si me echo la última Tengo 4 horas Venga, última Venga, última Tengo que creer Que vale, si no está en TS Están a reunión No sé de qué reunión Nos vemos mañana, gente Adiós Adiós ¿Vos salís? Yo sí ¿Todos? Es que tengo que cambiarme el sueño otra vez, tío Bueno, mañana tengo que despertarme pronto ¿También te va? ¿Trato? Negativo ¿Y por qué te has pirado? Yo no me he pirado Imitation Gracias Pero voy a dar un tocante Yasuki Hago una fusión ambiental Hago una fusión ambiental Una 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 Gracias. 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 ¿Entra el hipo entonces? ¿Eh? ¿Vamos a entrar? No, no, que me voy a dormir, que me tengo que cambiar el sueño yo otra vez. Vale. Si no... Vale. Estaba echando un vistacico a Facebook antes de irme. Espera, dato recluta. ¿Y esto que no lo avisáis? ¿Hay role? Ahora no, la moda. Deben localizar al rehén. Esto es súper negro. ¿A qué? Es que no me deja agregar nada a la lista de susurros del TS. ¿Pero a quién? Según a quién le escribo. Hay gente que tiene permiso para que no... ¿Sabes? Confirmado. El rehén ha sido localizado. La probaré con otra, a ver. ¿Ahora va conmigo? Voy, voy, ahora la probaré contigo, a ver. Jajaja. Dado, eso es todo. Me parece súper extraño, porque lo estoy probando con muchas teclas y muchas tal y siempre me pone lo mismo, ¿no? Que no se encuentra el objetivo. ¿Con quién? Yo lo que quiero saber es cómo se configura el wisp. Por ejemplo, jefe, no se le puede escribir. Ven a la vista. Yo digo por si le está escribiendo a él. Él yo sé que no le puedo escribir porque ya me lo dijo, que lo tiene chapao. Tal vez que él me abra privado, no puedo hablar con él. ¡Cargando munición! Ahora es de ir a por otra puerta. Cuidado, está activada. Ahí va un pulso electromagnético. No tiene trampa, creo. ¡Cubridme! ¡Recargo! ¡Cubridme! 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 Y a por si va la arma esta, ¿no? de... paquete. ¿En serio? Mmm... La escalera tienes a Jacket y a Frost. Recargo, cubridme. Solo queda un aliado. Te lo he dicho. No lo veo. ¿Tienes que no lo veo? No hay combate. Joder, macho, le da tiempo de... Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Usuario desconectado del canal. Gol. Deben mantener al rehén a salvo. Fortifiquen la sala. Localización del rehén comprometida. Prepárense. Recuerdos de pared casi listos. Cinco segundos. El enemigo ha encontrado al rehén. El enemigo ha desplegado. Voy a preparar el segundo. Ya podemos dejarte preocuparnos por las granadas. No me deja. Ni con el predator. Venga, ya. Me sale que no está el objetivo marcado. O sea, que no está ahí. Perdona, que se lo quiero mandar. ¿Tú sabes cómo configurar wifi? Estoy mirando en internet. A ver, que va a ser súper extraño. Que ahora, de pronto, no me deje. No tengo ni idea. Me suena a formateo. No, que va. Lo acabo de desitalar, además. Mira. Mira, que bien. Un malaprenda. O lo que eso se te puede subir, eh. Sanz. Esa es la izquierda, bradato. Más o menos por ahí, ¿no? En la cabeza. Ah, otra vez se me... no. No me va, es que no me va. Y aunque te abran, ¿no te van a enganchar? Sí. Chatz, sí. Lo que no me va es susurrar. Misión fracasada. Defensores neutralizados. Eso es un toque. ¡Eh, eh, rey! Deben recuperar al rehén. No sé. No puede ser que de un día para otro se me fastidie esto. Ahora cuando venga este directo es que te lo dice seguro. Pero entiendo el test. Tenía mi listado con otros colegas y tal y ahora este no me va. ¿Por qué? La ventana está abajo. Cinco segundos para la inserción. La ventana está abajo. La operación sigue en marcha. ¡Semparado! ¿Qué? Ya. La ventana de al lado, tío. ¿Qué ventana? ¡Recargando! La que está al lado del objetivo. ¿Qué pasa, ronda? ¡Oh, puta, tío! Son chetos. ¡Alerta, chetos! Entrando a la izquierda. ¿Tú escuchas a F, no, Kimmy? ¿Tú escuchas a F, no? ¿Te lo escucho o no? ¿No lo escuchas por el juego? No, 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 no. Por el juego no, porque tengo que ser activado. No. No te escucha a F, Kimmy, no te escucha. Me asume el volumen si eso, pero es que lo tengo que estar abajo del todo el volumen. No sé, debe tener desconfigurado. ¿Pero me escucháis vosotros? Afirma. Sí. Venga, ya. Venga, ya. ¡Tira! ¡Torrao! ¡Ah! ¡Qué fuerte! ¿Lo habías dado, no? ¡No tengo munición! Te la bajas a 6F. Carga de recibo desplegada. Último miembro de los enemigos vivo. Solo queda un agente del equipo obligado. He encontrado. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. No se ha quedado con él, ¿eh? ¿Quién es médico, Kimmy? Vale, según sí. Deben mantener al rehén a salvo. Fortifiquen la sala. ¡Fuerzos de pared casi listos! Localización del rehén con la esquina. Prepárense. Me parece alucinante. Tengo que mirarlo, ¿ves? Cinco segundos impactando. El enemigo ha encontrado al rehén. Jefe recluta, ¿eh? He acabado con el alambre. ¿Cuál es para hablar? ¿En el juego? Sí Desplegando barricada Sistema DEA en marcha Sistema DE DEFENSA activa desplegado Explosivo listo, detonando en encuentro Viene ahí jefe ¿La habéis roto? ¿Se lo cargan? ¿Uy? Un gaf lớp ¿He ganado? ¿Algurando barricar? ¿El fútbol? ¿Algurando barricar? ¿Esta? 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 ¿Algurando barricar? ¿De acuerdo? Relator, a la esquina, quieto. ¿Era una estatua cerca? Estaba por ahí. Norwish. Qué rico. Tira dos detrás tuyas. Tira dos detrás. Tirador en baño. No queda un agente de los defensores. Tira dos por una Randy. Cuidado, clime, que tenga mi toda la mira. Defensores eliminados. Misión fracasada. Mira. Gracias. 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 ¿Me escuché? Sí. Ok. Reunión de pastores ovejas muertas. A veces no puedo escuchar bien. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Uuuh. Vale, ya está. Ya sé por qué no me ha dejado hispear. ¿Por qué? El servidor Está capado, ¿no? Sí Localiza en el contenedor de riesgo biológico No me deja muy espera a nadie Tanto si es como no... Un administrador, ¿sabes? Es el servidor Y no lo deja Están en... Buen trabajo El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado Joder Vale, falta caballo No, Valkyrie, no, lo de las cosas Inserción en 10 segundos Inserción en 5 segundos Estoy grabando ¿Están en directo, ¿no? ¿Eh? ¿Están en directo o qué? No, estoy grabando En serio, ¿estás grabando ahora? ¿Qué estoy haciendo aquí, la merda? Muy mal, eso no se hace Este, como este, siempre estará muy bonita Oh, qué bonita No, yo esto no puedo escuchar, de verdad, tío Yo estoy haciendo como... Me lo nervio ¿Te pones moño? Me pones moño Me pones moño No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hay otro que ya ha entrado. Hay otro que ya ha entrado en el contenedor de riesgo biológico, último miembro de los enemigos vivo. Defensores eliminados, victoria para los atacantes. ¡Me la has robado, F! ¡Me la has robado! 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 Te falta mucho. No sé. Muy mal. Te voy a poner una falta hoy. He mandado a mi representante Esta suelta como la vete Esta suelta como la vete La vete ha localizado el contenedor biológico Voy a hacer bricolaje en la pared Ya podemos dejar de preocuparnos por las granadas 10 segundos 5 segundos para la inserción No va a sonar Protecan el contenedor de riesgo biológico a toda costa Ya pensaba que no te ibas a asomar por aquí hoy Ya, así que tal Mañana estaré pasado a estar Claro, pero yo no No, 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 no ¿Qué te gusta picarlo? Me gusta, me gusta picarlo, ¿sí? Picarlo, ¿túis? Ve, lo pusiste nervioso Nervioso, hay que nervioso Creo que ya acabamos, ¿eh? Joder 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 ¡Vamos! Prof Michaela maxivar Fuse, fuse, fuse Colocer a un agente de los defensores Mojo de de arriba, dí Solo son cinco Defensores eliminados. Misión fracasada Jodly Menudo paquete Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico Arriba ¿Dónde nosotros? ¿Dónde nosotros? ¿Sí? No, no, no Están encima de nosotros, arriba el dúo Arriba, máquinas Inserción en 10 segundos 5 segundos para la inserción Se estará despidiendo por qué no se mueve Posición del biocontenedor desconocida Encuentren en el contenedor de riesgo biológico ¡Hop, hop! ¡Hola, electroguardiores! ¡Hola! ¡Mi nombre es Celia! ¡Los mío! Es muy mal, ¿eh? Arriba de estos ¿Quién coño me ha detectado? Un hombre Venga ¿Dónde? Es que no sé ni decirte dónde estaba El mute, ¿verdad? ¿Han encontrado el contenedor de riesgo biológico? No, no Alcanese No da ancla ¿Dónde he muerto? En la habitación ¿Qué muerto? ¿Dónde he muerto? Cuidado, salga ¡Súper, salga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muerte a lo lejos! ¿Dónde ha disparado el drone? Aseguren el contenedor. Interrumpan el proceso de asegurar el contenedor. Solo queda un aliado. ¡Cincuenta segundos! ¡Muerte a los enemigos! ¡Ostia! ¡Muerte a los enemigos! ¡Ostia! ¡Me cago en su puta madre! Los aliados han sido eliminados. ¡Me cago en la leche, mamá! ¡Muerte a los enemigos! ¡Muerte a los enemigos! ¡Muerte a los enemigos! No, no! ¡Muerte a sus enemigos! ¡Muerte a nosotros! ¡Muerte a sus enemigos! ¡Muerte a nosotros! ¡Muerte a eso! Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico. Aseguren la sala. El dron atacante ha localizado el contenedor biológico. ¡Pared asegurada! 10 segundos. Ya podemos dejar de preocuparnos por las granadas. 5 segundos de contacto. ¡Necesito recargar! Desplegando ese DA. Protejan el contenedor de riesgo biológico a toda contra. He acabado con el alambre. Sistema DA en marcha. Calibrando el compresor de aire. Listo. Sistema DA en marcha. ¡Panque! Hasta las semanas. ¡Panque! 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 ¡Suscríbete! 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 El enemigo está asegurando el contenedor. Intervengan de inmediato. Misión fracasada. Aliados eliminados. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me he borzado. Perdón, por favor. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás muy callado, no? Sí Estás muy callado... Mi química está muy callada, que no sé lo que le he pasado hoy... ¿A quién? A ti Yo estoy vuelta a sueño ya ¿A qué hora entras mañana? Mañana entro de 3 de la tarde a 3 de la mañana Ah ¿Qué he dicho a Rubio? Que te ibas a... Que a lo mejor te vendría para acá en mayo A lo mejor Sí, a lo mejor Habrá que enseñarles las buenas costumbres, ¿no, Rubio? Yo no sé para qué hablo Si Rubio no... Después no contesta ¿Qué? Que habrá que enseñarles las buenas costumbres de los sevillanos ¿Y cuáles son las buenas costumbres? La siesta La siesta, tío ¿Eso le va a enseñar? ¿La siesta? No, hombre ¿Le vamos a enseñar a Adriana y todo eso, no? ¿O le vamos a enseñar a Pino Montano? Porque ella va a venir cuando pase ya la feria Hace bien, hace bien Creo que la feria es una mierda Bueno... Pero tú te emborracha Yo no No me vas con... Ahora me va a decir que era un chico Espera, vale para atrás Deshacemos y de eso, ¿vale? ¿Qué va a pasar? ¿Rero de conexión? Pues si viene en plan sin tranquilito En plan pareja Por el centro Pero no llamamos al muerte, ¿eh? Que muerte... Pero tú le has dicho a ella si puede quedar contigo, ¿no, tío? ¿Y si viene en plan... No quiero saber nada de nadie? No, si es que tenemos colegas en Sevilla Entonces vamos a hacer ruta Claro, pues entonces ya está Ya sabrán ellas por dónde moverse Nos podremos quedar a una cervecita o algo, ¿no? Yo con este no quedo nunca Ahí que ve Cuídate a Doysho Kimmy Que tú me pegas el toque Y la niña, el rubio ¿Y el bebé? Bien Está perfect Una o dos más y me voy ya Como no conecta ahora Yo me voy Me acabo... Me acabo de cargar mi silla, tío ¿En serio? Mira que me voy Me acabo de dormir Bueno, voy a coger uno No me he enterado de lo que has dicho Bueno, tengo que... Yo me he enterado del nivel Bueno, voy a abrir Bueno, yo creo que Deben proteger al rehén, aseguren la sala. Localización del rehén comprometida, prepárense. ¡La fortificación de pared está instalada! Quedan 10 segundos. Faltan 5 segundos. Los atacantes tienen al rehén a la vista. ¿Será posible? Que no los mato tú, que no los destruyen. No soy capaz si no están quietos. Padrón. No te preocupes. ¿Dónde me meto? ¿En qué esquina me pongo, por dios? No te preocupes. Dime aquí. Hostia, hostia. ¡Listo! ¡M 40 segundos. ¡Vale! Enemigos cerca. 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 Dentro. Enemigos cerca. Enemigos cerca. todo con traición de la carrera el cuerpo del otro esto pasaron hostia que me mata solo queda un atacante vivo si tienes otro y ahora ya no veo más vale se acerca otro la puerta principal se desaparece de de dentro no lo veo vale uno ha roto la puerta el otro asoma no ha roto la puerta no ha roto la puerta maturas eliminados victoria para los atacantes a becasu big a big a общa big a big a big un 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 Gracias. 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 Cuidado que tiene una trampilla abajo. Gracias. 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 Vienen todos con recluta. Huele mal. Huele mal. Vale, jefe. Van a bajar por claro, güey. Vale. De donde? Vaya! Guau! ¿Dónde? Un recluta con escudo! ¡Echales por la puerta de la otra y lo cargas! Escóndete, escóndete, por dios En la barra, te vas a salir por la puerta izquierda, por la puerta derecha Queda un enemigo Por la puerta, por la puerta, detrás, estoy aquí Se mueve, se mueve, se mueve Último agente aliado en pie Muy buenísima esta, muy buenísima Cuidado los defensores, enemigos eliminados Muy bueno, muy bueno Bien Kimi, bien Y comiendo nueces y todo Eh niño Pero la victoria siempre es compartida A la última que me voy Y la mía también Díselo por juego Díselo por juego Si ya no sabe, ya se lo he dicho ¿Cuándo termina ahora la reunión? Algunas reuniones que no las entiendo mucho Localiza el encontrador de riesgo biológico Es que hay muchas cosas que hay que tratar Y esta reunión no tiene nada que ver Con la del otro día, por ejemplo Hay reuniones para el seguidor, reuniones para los reclúpes Reuniones para la partida Reuniones para la partida Reuniones económicas, en fin Reuniones para los reclúpes Reuniones para los reclúpes ¿Mentiroso? A mi me ha salido el cachan para abajo Inserción en 10 segundos Pero para ahí abajo no El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado 5 segundos para la inserción Cocina Vayan hacia el contenedor de riesgo biológico Y asegurenlo What? ¿Complejo serpiente o qué? Reptil, reptil ¿Complejo serpiente? ¿Qué? Hay uno, hay uno ¡Recargo! ¿Dónde? 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 Que no veo, coño ¡Farra! ¡Farra! ¿Estás escondiendo en un ordenador? Eh... LOL ¿Dónde atraviesa? Cabe ir adentro Ah, me he quedado sin muro Cabe ir adentro del objetivo Cabe ir adentro del objetivo Oh, no ¿Qué? Ahí tenia la cabaiera, eh? ¿No? En la otra parte Está muerto ¿Estás muerto? Ok Que no ¿Estás muerto? Ok Sistema de la cabra En la otra parte Está muerto ¡Estoy seco! ¡Recargo! ¡Cubridme! ¿No tenemos otra forma de entrar? Nunca se me quema. ¡Muy bien! Esta ligera puede ser baja esto. O no. No, no. Venga hombre, le tengo que cambiar. Le tengo que quitar el silenciador. algunas armas pero con esta se la cambié y mierda para mí no tengo que quitar el silenciador yo también se lo tengo quitado el silenciador quitan muy poco refuercen la sala debemos proteger el contenedor de riesgo biológico la pared está siendo reforzada el dron enemigo ha encontrado el biocontenedor quedan 10 segundos 5 segundos y contando el dron atacante ha localizado el biocontenedor la puerta casi está escudo móvil estendiéndose ay pobrecito el atascao que pena me da oh No me contues muerto Abreme la ventana de mirar Me está tirando desde arriba Hijo de puta Otra vez ¿Lo has cargado? ¿Lo has cargado? ¿Lo has cargado? ¿No tienes nada de medicina para ti? ¿Qué va? ¿No tienes nada de medicina para ti? Equipo atacante eliminado, misión completada ¿No tienes nada de medicina para ti? ¿No tienes nada de medicina para ti? ¿No tienes nada de medicina para ti? ¿A mí por qué? ¿A mí por qué? A mí Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico Hola Tiene hambre. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde? Ni puñetera idea. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Déjamelo. Déjamelo, déjamelo, déjamelo. Te odio, te odio. Defensores eliminados. Victoria para los atacantes. Te odio. No, 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 no. Troll, 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 troll. No, 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 no. Jajaja, bro. Lo que estamos cansados. Que yo vengo de un bautizo rubia. mayor de conexión Predator Predator Bueno, de hecho está cansado te habrá hecho para dormir Bueno, aquí se acaba